... Buenas tardes, a la paz de Dios y gracias Pepe Castaño por hacerme esta invitación, gracias a la universidad y gracias a todos vosotros por cambiar hoy 3 o 4 partidos de fútbol que tenemos, el frío de la calle y el mes este tan raro por compartir un ratito aquí en torno a una de las figuras que da lustre al flamenco y que da lustre a la guitarra y da lustre a la tierra que lo vio nacer, a este Jerez de la frontera. Por lo menos para andar por casa, porque la memoria muchas veces es endeble, yo he pulsado hoy en internet el nombre de Jerez de Núñez y me ha aparecido 417.000 entradas en distintas páginas y portales de internet. Estamos ante una de las personalidades del flamenco que más interés suscita, sin duda alguna, por su obra, por su personalidad y por su compromiso. De hecho, si miramos la historia, los guitarristas flamencos siempre han sido algo más que guitarristas. Y en el caso de Gerardo creo que él continúa esa línea de ser algo más que compositor, guitarrista, concertista, acompañante. Y después de dar un repasito a su vida, pues lo complicado de una entrevista con Gerardo no es más que ordenarla, ordenar esa entrevista. Entonces, si les parece, tengo que hablarles que Gerardo Núñez, se llama Gerardo Núñez y Díaz por su madre María que estaba por aquí entre nosotros, que nació en el año 61 aquí en Jerez, que fue alumno temprano de Rafael del Águila, ese maestro común de varias generaciones de guitarristas jerezanos, que entre 1975 y el 82 se marca una etapa de acompañamiento que arranca en la cátedra de flamencología y que después fue pasando por peñas, ventas y lugares innombrables, incluso donde se foguea acompañando artistas como Terremoto, Tío Borrico, La Paquera y un largo y variado, etc. De la mano de Paco Cepero hace su primera salida de Jerez y es nada más agradable que para ir a Japón, con Rancapino, por cierto. Ingresa a continuación en la compañía de Mario Maya, trabajando en el espectáculo Aihondo. Se independiza formando pareja artística con su compañera sentimental, Carmen Cortés, para la que ha compuesto obras como A Contraluz, Memoria del Cobre, Cantes de Hidri Vuelta, Los Gabrieles, Yerma y una adaptación para cuatro guitarras del amor brujo de Manuel de Falla. Se instala en Madrid, contacta con el mundo del jazz, colabora con David Thomas, con José Antonio Galicia, con Paquito de Rivera y así amplía de forma decisiva su formación musical. Si empezamos a ver algunos de esos años, yo creo que el año 88 fue para él el año decisivo. Fue el año que grabó El Gallo Azul, con el que obtuvo un gran éxito y muchísima popularidad. En el 89, el año después, Flamenco en Nueva York ratificó el éxito y abundó de sus dotes de compositor y su más que llamativa prodigiosa técnica. En el año 92, funda un seminario de guitarra flamenca en Jerez, que posteriormente casi se ve obligado a trasladar a Sanlúcar de Barrameda, donde lo mantiene como una de las citas didácticas flamencas más importantes del mundo. La guitarra de Gerardo cuenta ya con una proyección internacional de más y más altura en esos tiempos y sus colaboraciones suenan en trabajos tan dispares como los que protagonizan Plácido Domingo, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Sabor Pantoja, Rocío Jurado, Los Chichos, Rosario, Azucar Moreno, Mecano, y eso sí, un larguísimo, etc. Cabe destacar también su trabajo de recopilación y posterior grabación de una selección de conciertos para guitarra y orquesta de un músico jerezano, David Belverder, padre de Manuel Alejandro. En el 94 crea su propio sello discográfico y graba un magnífico disco. El sello discográfico lleva el nombre de Gallo Azul y graba un disco que se llama Jucal, donde aparece una sigrilla que después comentaremos, que lleva el nombre de Remache, en honor a esos cantadores anónimos que Jerez ha dejado muchas veces en el olvido. En el 98 en Estados Unidos graba Calima con la intervención de Danilo Pérez, de John Patitucci y otros músicos. También estrenó Sinfonía para un nuevo teatro que interpretó la orquesta de la ciudad condal con motivos de la apertura del teatro principal de Barcelona. Y después de una gira por Europa, Estados Unidos y Brasil formó un cuarteto con músicos como Richard Galeano y Ericko Raba, entre otros. Este mismo año se integra en el cuarteto de guitarra internacional de Guitar Night. Antes de terminar el siglo, un nuevo disco y se hizo cargo de la dirección musical del espectáculo Así pasen 100 años que la compañía de Carmen Cortés estrenó en Valladolid en noviembre de 1999. Estrenamos Siglo formando un trío donde encontramos a uno de los bailadores más decisivos de la vanguardia del baile, Israel Galván. De ahí salió una de las obras que tuvo bastante éxito con Israel que tituló Galvánicas. Cruce de Caminos, esto es Jazz Viene del Sur con Perico Sambéat, Peranza Fernández, Javier Colina y otros músicos. Es una experiencia especial, igual que ya España, segunda parte con Chano Domínguez. En 2002, pasaje, la experiencia de un seminario único hasta ahora que se dio en el Teatro Central de Sevilla, donde se dio un concierto hermosísimo con 11 profesores titulares de música. Ya por ahí empieza a aparecer el Gerardo que no solamente piensa, sino que quiere que su pensamiento sea compartido. Y escribe un libro que se llama El arte de Gerardo Núñez, donde aparecen partituras, algunos comentarios, algunos artículos, donde comenta temas trascendentales para la guitarra y el mundo flamenco que después veremos. Graba un magnífico disco, le compone y graba un magnífico disco a Carmen Linares, que se titula Un ramito de locuras. Y ese año también se da paso a un 2003 que no lo es menos. La nueva escuela de la guitarra flamenca ya no solamente se ocupa de su propia guitarra, sino de recoger a los jóvenes guitarristas y facilitarles el camino de la grabación. Ahí podemos encontrar a José Manuel León, a Antón Jiménez, a Juan Antonio Suárez, a Jesús de Rosario y a Vicente Cortés. Vuelve a sacar un libro CD con un DVD, que con el título sugerente de la técnica al servicio del arte. En 2004 hace una puesta al día de su guitarra y graba una obra que se llama Andando el tiempo. En un año después, en 2005, vuelve con un DVD más CD con varios artistas, donde va desde la música clásica de Wagner hasta la música andaluza, redondeando ahí todas las posibilidades que su cabeza de artista, en su cabeza de artista le dan vuelta. En 2006 aparece la guitarra de Gerardo Núñez, un DVD con un estudio de guitarra y siete composiciones de su repertorio anterior y actual. Bueno, esto más o menos para andar por casa sin olvidarnos de la banda sonora en la que participa de la película Iberia de Carlos Saura con toda la música de la península. Y algunas cosas que se me pueden escapar, pero que más o menos con esto podemos pespuntear un hermosísimo traje para uno de los artistas, creo que más decisivos, no solamente de la guitarra, sino de la música española y del flamenco. Pero me gustaría, Gerardo, para poner orden, que empezáramos por el final. Desde septiembre, que tuvimos oportunidad de hablar en la Universidad Internacional de Andalucía, hasta esta fecha, hay dos actividades, no sé si emplear el término, que devuelven a Gerardo a Jerez o que una vez más Jerez le brinda a Gerardo o Gerardo a Jerez. En definitiva, para nosotros es una verdadera alegría que hoy esté aquí, en la Universidad de Jerez, y que los dos últimos trabajos de Gerardo, uno de ellos haya sido un disco de uno de los jóvenes valores jerezanos, Jesús Méndez, Jerez sin fronteras, y otro, uno de esos proyectos que son de admirar, en los que acomete Gerardo. Gerardo, además, apostando su propio dinero, que todo hay que decirlo, va a poner en marcha, pone en marcha, la recuperación de la memoria de la guitarra flamenca jerezana. Me gustaría que empezáramos por ahí. ¿Qué es eso, Gerardo? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias a Manuel por sus palabras, no sabía yo que había trabajado tanto. Y, bueno, para centrarme en lo que él me pregunta, pues, siempre nosotros cuando mi generación es una generación que, digamos que es el eslabón entre los antiguos y los modernos, tal vez porque yo empezaba demasiado joven, tuve la ocasión de vivir en aquella época. Era la época donde ya casi no se hacía, pero sí todavía había muchos guitarristas que cuando tú tenías interés en ver una falseta que lo hacía, se volvían, para que no la viese, para que no aprendiese. O sea, había un gran celo en guardar los conocimientos, no es porque era una manera de que si tú sabías tres falsetas, porque, bueno, todo está muy largo. Hay que decir que flamenco es un arte totalmente popular, callejero. Yo me siento músico callejero. He aprendido en las calles, en las cajas. He aprendido muchísimo con mi amigo Periquín, que está aquí. Me acuerdo que me escapaba, bueno, mi madre está aquí, ahora ya lo puedo decir, yo soy un poco mayor, pero me escapaba del instituto de una de sus casas, tío, de la guitarra, eso no lo sabían ellos, pero era así. Y entonces nosotros, pues, estamos vivos, musicalmente, estamos vivos de milagro. Teníamos una guitarra muy pasca, muy pobre, pero muy alegre, muy vivas, muy ricas. Entonces la gente se protegía de tal manera que no pudiese, porque las falsetas casi se cotizaban en bolsa, ¿no? No habían tantas falsetas, había unas cuantas solamente. Y entonces, pues, el que las tenía o tenía algo de la nueva, pues, estaba que los hemos aprendido. Y toda esta cosa mezcla con que cuando ya nos vamos nosotros a Madrid, con la que ya nos fuimos, pues, nosotros, yo recuerdo que vivíamos, era muy interesante porque cuando yo estaba en Madrid vivíamos una atención, muchos guitarristas. Yo recuerdo que, bueno, había, estábamos en una atención hacia Hostal Lamar, de Prozano Tana, ahí compartía, ahí estábamos juntos, Rafael Riquemi, estaba Pepe Justicia, estaba Cañizade, estaba Alberto San Miguel, otro guitarrista de Rezano, y todos hoy andamos de fiesta, pero Alberto San Miguel no, él se quedaba estudiando y se levantaba muy temprano, entonces por la mañana, nosotros hoy andamos de fiesta, a las ocho y andamos de fiesta, con los metrones estudiándome, otro Alberto, ¿qué es eso? Entonces era una época en que había un lugar en Madrid que nos reuníamos, nos reuníamos todos por el Alcandela, el Alcandela estaba tomado por los guirazos, nosotros éramos los que controlábamos allí todo, lo que os decía, allí nació Ketama, allí nació la canción de músico, como hoy conocemos, allí se hizo el Cholo Pinturáticamente en Tuna Carmona, allí se hizo José Mín, el Ray Heredia también se hizo con nosotros, estábamos todos allí juntos, y era una manera de, como no teníamos espacios para tocar, y para mostrar nuestra música, pero utilizábamos el candela como medio de expandirnos, y era curioso, a veces a las seis de las seis de la mañana habían auténticos conciertos de guitarra, un silencio, un trastete impresionante, después el candela fue tomado por los bailadores y aquello se estropeó, se perdió, y nosotros, nuestra intención era componer y trabajar mucho para llegar a ese sitio y exponer a nuestros compañeros, y aquello cogió tal importancia pues que todos los grandes venían los viernes y los sábados a buscar a los niños, los niños eran monazones, teníamos 20 años, los grandes eran Paco Lucía, era camarón, eran los componentes, eran los habichuelas, todos iban a buscar a los niños, porque los niños éramos muy peligrosos, habíamos ya un bandudo de siete u ocho, no sé, el de Quemi, Cañizares, que Rebuñes, muchos que estaban arrasando, y entonces nosotros en realidad, nosotros lo que nos queríamos era, nosotros queríamos que nos escuchasen, pero lo que queríamos era que nos hiciese trabajo, porque lo que nosotros necesitábamos era trabajar para pagarnos la atención, porque en aquella época valía 20 euros en la ducha de agua caliente, entonces si tú querías, la experiencia estaba casi todo en manos de los gallegos, si tú querías ducharte con agua caliente, tenía que tomar los gallegos, y grandemente duro, y un día, como un amigo del chicle, le digo, mira, vamos meternos, con los guentes todos, y entonces tú sacas, pero nos cogió, nos cogió, nos cogió, y cortó el agua, el invierno, pero el invierno, entonces fue, eso fue gracioso, y entonces, otra cosa, me resolvía, hablando de atrás para adelante, todo esto de AC, que nosotros decíamos, pero si aquí están viniendo artistas, que están ahora mismo, en lo más grande, en lo más grande, y no se acuerdan de nosotros, el único que, en esos momentos, que sí era capaz de apostar por los jóvenes, eran entre los inmolentes, que siempre se lo tenía que agradecer, que era capaz de sacarte de una pensión, y ponerte a tomar el teatro, para correr, eso era ciudadano, los demás no, los demás se tenían que proteger, entonces todas estas cosas, nosotros en aquella época, no había tantos espacios de trabajo, como hay ahora, tantas compañías, tantas demandas, eso lleva una cosa buena, y es porque, ahora los artistas no necesitan salir de Jerez, para ser artistas, en aquella época sí, porque no había medio, pero también la demanda, hace que cualquiera, sea artista, y entonces pues, en aquella época, nosotros no, no había solamente, era el Valde Nacional de España, que estaba copado, y los tablaos, que estaban más copados aún, ¿no? Y entonces pues, necesitábamos abrir mucho espacio, entonces esas cosas, ha pasado el tiempo, y yo he pensado, que por qué, no nos pudieron echar un cablecito a nosotros, gente con tanto nombre, pues no sé, tendrían sus razones, entonces yo, eso ha hecho que, yo no tenga ese miedo, ese complejo, de la gente joven, porque, he llegado a la conclusión, de que, cada artista tiene una personalidad, y lo vamos a escuchar siempre, a uno, sino, hay gusto, para todo el mundo, y podemos escuchar, cambiar la traducía, o vamos a traer siempre, llamar a la traducía, siempre a él, ¿no? El flamenco es extenso, y es rico, y entonces, eso hizo que yo, no tuviera problemas, en ayudar a la gente joven, pues, en el caso de trabajo, a organizarlo de giras, y lo último, para terminar con esta pregunta, que vamos de atrás, de adelante hacia atrás, pues, evidentemente, el último que hemos hecho, ha sido publicar, financiar, diseñar, elegir, organizar, sesiones de fotos, el disco de Escripción Vende, ha sido una producción, totalmente, de Llega y Azul, que hace, de Gera y Lleguñe, lo hemos presentado, y ahora estamos, por una cosa, que yo, tengo mucho interés, porque, siempre, entre la gente joven, y el resto, hay como mucho, hay mucho, hay mucho que hablar, del tema de Gera, ¿no? Esa es que, tengo un poco de cuidado, porque, un día, un mitarrichal, amigo mío, de aquí de Gera, se compró una camiseta, una gira de dos meses, por lo que yo, para los cientos, es muy difícil, de no ser, hombre, y los dos meses, con la camiseta, hombre, que está bien, pero, total, que, por eso, perdona, Herardo, tu cuenta que, que ocurría, porque a la gente de Gera, obtenían, una sana envidia, en Madrid, sobre todo, ¿no? No, no, en Madrid, la gente de Gera, no, 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 hay una guerra, total, abierta y total, ¿no? Porque la diferencia, entre los artistas, de Madrid, nosotros, es que ellos, siempre volvían, por la noche a su casa, tienen un plato de sopa, nosotros, volvemos a la pensión, y si no pagaban, no había sopa, no había tutía, iba directamente a la calle, aparte de eso, pues, he pensado, la guitarra de Gera, aparte de eso, pienso que el arte, no se debe medir, con una báscula de pesar, o sea, usted, ¿cuántos kilos de cante tiene? O este es un cantador, porque tiene 5 kilos de cante, ¿a cuánto vale el kilo de cante? Pues, cuanto más kilos de cante, más cantador es usted, entonces, yo pienso, que el arte, hay que buscarlo allá donde esté, si está en una pincelada, pues ahí está, para que quiere 5 kilos, si lo que hace falta es esto, eso me ayuda a pensar, que la guitarra de Gera, es una guitarra importante, más importante, de lo que la gente, quiere que lo sea, porque de uno, de uno de los pilares, más importante de la guitarra flamenca, de la construcción, del edificio de la guitarra flamenca, es el de Zano, que es Javier Molina, y el otro pilar, más lo que devuelva, para mí son los dos pilares, que aparte de ahí, después existen las aportaciones, del entronque y rosa, la música clásica, de Arca, del Maestro Patiño, y tal, pero los que dicen aquí, como se toca por Javier, ese es Javier Molina, segundo punto de vista, entonces, dada la casualidad, que tenemos esta serie, de guitarras, está importantísimo, pero que, su obra musical, ha estado inversada, entre cante y cante, y entonces, tenemos un concepto, una idea, de la guitarra de Javier Molina, como acompañamiento, la guitarra de Manuel Morado, siempre da un acompañamiento, entonces, mi idea es, sacarla para ir, darle unidad, y crear un poco, la memoria musical de Javier, pero ahí viene un poco, el que es el mismo proyecto, ¿no? Bueno, pues, de este último, a los primeros pasos, dice, el buen amigo, y entraría, de Juan José Telles, que Gerardo tiene, planta de galán de western, americano, ¿no? más que, de artista flamenco, y que, eso le, le ha hecho ir bien, por la vida, ¿no? aunque no, no sea de los que, saca el revólver, pero, en este caso, me gustaría, Gerardo, que nos contara, cómo era la planta, de tu casa, ¿no? cómo era, cómo fue tu nascencia, tu niñez, cómo empieza, tu afición a la guitarra, y te paras, cuando decidiste, un día, después de terminar el instituto, enfrentarte, a tu madre María, con la difícil, decisión, de decirle, mamá, yo ya no, quiero estudiar más, me voy a dedicar a la guitarra, ¿cómo fue? ¿dónde lo haces? ¿cómo es tu niñez? ¿qué conoces? ¿qué habla? Hay chasme y todo mis demás, yo, los aficionados mayores que yo, yo soy pelirón, ahora yo tengo la universidad en el pelirón, en la asunción, y la vi, porque lo de la UCA, no me gusta demasiado, ¿eh? Y entonces, pues, empezamos pequeñitos, y empezamos a, empezó mi hermano, la culpa la tuvo él, que es el hermano hermano, no Rafael, fue el que empezó a tocar la guitarra en mi casa, y empezó a estudiar con Rafael del Águila, fue el culpable, que por cierto, que siempre daba las clases, y es curioso, ¿sabéis que en la familia del Águila daba las clases muy tarde? Muy tarde, yo empecé y salí del colegio, yo tenía 11 años y medio por ahí, iba con una VH, a la cuesta aquella, llegaba a las 6 de la tarde, y estaba durmiendo, y yo lo llamaba, y me decía, me echaba la banca, ¿qué pasa? Que no me voy a dejar el cabezalino tranquilo, y digo, Rafael, que mi madre no puede quedar, no es muy de noche, que no me voy a dejar, ¿qué pasa? Y yo tenía que esperar, que se encendiera un enfermillo, que se haya mucho humo, y las cosas no eran. Y, pero bueno, tenía un sistema que estaba muy bien, de enseñanza, que yo les puede haber visto muchas cosas bien, porque él tenía, las habitaciones, y nos echaba una habitación, y en el otro lado, estábamos los guitarristas, y entonces él pasaba, a uno a uno, pasábamos, era una enseñanza oral totalmente, de escritura y de música, no, porque a él no le gustaba enseñar música, decía que música es conservatorio, pero sabía, sabía leer, sabía leer, de los conocimientos, sabía leer un poquito, de cifrar las partituras, más o menos, y entonces él pasaba, a los guitarristas, dos minutos, te ponía dos cositas, y te iba afuera, entraba otro, y te va, te decía, hacíamos dos vueltas, y va a tu casa, las clases duraban, diez minutos, pero yo digo una cosa, y para qué quiere, para que se falta más, porque ahora son las manías, las horas lectivas, que ahora lectivas, si con dos minutos de venir, más estudiado seis meses, bueno, pues ahora, nosotros estábamos las otras, son cosas más buenas, estábamos en la educación contigua, pero siempre había, venía un guitarrista, que nos perturbaba, los demás, que era Antonio Jero, era el más, siempre nos perturbaba, ¿por qué? porque nosotros estábamos estudiando, y siempre venía, echar un curso, alguien tomaba de volvularía, y siempre nos perturbaba, pero, de vez en cuando, salió a la puerta, Antonio, te has dicho que nos vuelva, por aquí, aparecía con un palo, y entonces salía Rafael Águila, con un palo, cogándote los dos, Antonio, por los calles, y en la calle de Pojas, pues también estaba muy interesante, porque cuando tú no estudiabas la lección, te decía, tienes que estudiar, y al siguiente día, cuando no estudiaba la lección, te decía, mira, dime a tu padre, que te traiga cuando haya pasado, cuántos años, y tú estés más hechos, o sea, que allí no había ayuda, psicológica, al desarrollo, y a la interés de los estudiantes, no había apoyo, entre lo del palo corriendo, y esto no era, lo que caza eso, del sistema de sueño, en su actuar, entonces la anécdota que se hace, sería él, que siempre la ha contado, pero recuerdo, porque, pero era, ¿cuánto te costaba aquello, que llegaste a decirlo una vez? ¿La clase? ¿Eran 10 duros era? Sí, era como 10 duros, 150 veces así, y tú no andabas por el día, parte del perturbador, Antonio Quismando, estaba un muchacho, que tocaba en franco 4, que se llamaba Paco, no sé qué, estaba Alberto San Miguel, ya María Moreno, era más de la otra generación anterior, pero, lo digo porque, Rafael de la Quila, empezaba la clase a las 7 de la tarde, pero después, tú podías ir a dar clase, y daba las 3 de la mañana, que era ahora, que era la hora que era de mi hermano, cuando dejaba, cuando dejaba la novia, iba a dar clase, y volvía a la clase, a la 1 de la mañana, a repasar las facetas, en verano, con todas las puertas abiertas, pero ayudándole, no me había dejado ni a nadie, ¿no? y entonces, pues la anécdota, es que en la esquina de mi calle, había un guitarrista, que era más de la noche, un muchacho, echaba Morales, que era muy negro, no sé si se acuerda de Morales, picaba jamón dedo, Morales, era más de 19 de la esquina, y yo he llegado a tocar, peor que tu padre, y entonces, la anécdota, la anécdota, era que, siempre Morales, iba a un barrio de la esquina, siempre venía a los ochos, siempre, 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 y su madre, la mujer, la raza, siempre iba a recuperarlo, a rescatarlo, y a veces, yo lo he visto, literalmente, a cuatro patas, pasada por la puerta, una bocachera, más grande del mundo, y la abuela, me había decía, Morales, no me guste tanto, que se va a morir, y Morales, pasada si acaso, y un día, cuando yo le dije, a la madre, cara a la guitarra, que es que pasada, los Morales, ¿no? Pero claro, de nadie, directa, lo lógico, bueno, ¿qué te pasa a ti con los Beatles, en esa época? Bueno, ¿qué te pasa con los Beatles? No, cuentas que, que tú eras un poco, raro, en ese aspecto, ¿no? Que la generación tuya, es una generación, de Beatlemanía, y ya, eso empieza, a apartar un poco, la afición, genuinamente, del lugar, ¿no? La afición al flamenco, y esas otras músicas, ¿no? No, lo que pasa es que yo estaba en el instituto, yo, aparte de, de estar en una peña, porque empezamos joven, estaba en una peña tocando, pues yo iba al instituto, y entonces nosotros en el instituto, pues nos manteníamos como doble vida, me era como agente, y, pues la noche era un flamenco, y por la mañana éramos estudiantes, del instituto, y entonces, claro, nosotros empezamos, a escuchar cosas, que nos llegaban en aquel momento, gente, grabaciones, de cosas, que nosotros no estábamos acostumbrados, porque hay que decir, que la guitarra flamenca, en aquella época, era como, muy, muy elemental, muy elemental, empezamos a recibir información, de, de muchas otras músicas, y vemos que hay un mundo, de armonía, hay un mundo, hay una cosa, que nosotros la deseamos, que no la tenemos, y entonces, pues, en la época, que se pusieron de moda, los conciertos de Randaluz, empezamos a escuchar a gente, en directo aquí, con, bueno, muy importante, pero aparte, nosotros también, pues empezamos a, empezar a caer en nuestras manos, pues, música de, de los jazzistas, más clásicos, que es lo que es, siempre más, me ha rebello muchísimo, de John Coltrane, de Miles Davis, y de Charlie Parker, entonces, había un mundo, que yo lo deseaba, porque, con el bolero, la música cubana, pasaba igual, antes de, la influencia, de toda la grande, orquesta, y grandes bandas, los boleros, se acompañaban, muy parcamente, muy elementalmente, con los acordes, elementales, después de todo ese, fusiona con la música americana, y no se consigue un bolero, que no esté, armonizado, a la unidad, yo que conozco un poco, con el flamenco, ha pasado un poco, nosotros, en mi caso, nos atraía mucho, y nos hacía que, nosotros empezamos a estudiar, sus escalas, sus acordes, y todo eso, nos ha permitido, que en el futuro, hayamos podido tocar, con cualquier músico del mundo, sin perder siempre, intentarte siempre, perdernos tus raíces, aunque no toques jazz, pero, es como si tú lo haces, en alemán, yo hablo en español, pero los dos entendemos, nos convenemos, nos entendemos, es algo, todo eso ha sido, y tu vida, transcurre, tocando, tres épocas, muy distintas, ¿no? Conocen los tiempos, de necesidad, los tiempos del flamenco, en el, en el sustrato, de, los tiempos, en los que, ser flamenco, estaba mal visto, los tiempos, en que el flamenco, daba poco más o menos, que para comer, y poco más, has conocido, grandes artistas, en la miseria, en la propia sociedad, tampoco estaba bollante, pero después, también has conocido, toda la evolución, y gracias a ti, los tiempos, entre otros, a ti, los tiempos actuales, ¿no? En aquellos tiempos, tú recuerdas, la primera vez, que tocaste la guitarra, yo sé que Rafael del Águila, le llevaba gente, a la catedral de flamencología, de alumnos, tú te acuerdas la primera vez, y cómo fueron, aquellos primeros acompañamientos, a figuras, grandes figuras. Bueno, nosotros empezamos, con Rafael del Águila, y después, yo creo que el sistema, está bastante bien, porque, nada más que, sabíamos de otro acorde, y ya estábamos tocando, como bailar, y esto es muy importante, ¿no? y ya estábamos ahí, que si Juan Parra, que si el otro bailador, por lo menos, nosotros ya estábamos ahí, que si, en aquella época, conmigo también estábamos, yo era muy chico, pero íbamos, Luis Moneo, que ahora es cantador, pero canta de la guitarrista, y yo, Alberto San Miguel, formaba siempre, los niños me creí, y era curioso, que nosotros siempre íbamos, a los festivales, que se hacían en los colegios, en muchos sitios, y estábamos esperando, el fin de fiesta, para salir de Palmero, para salir de tocar, y nos poníamos detrás, en tocar las palmas, era alocinante, como de verte ahí, tocar las palmas, ¿no? Y, y entonces, cuando estábamos ahí, pues Rafael de la Quina, tenía muchas relaciones, con Juan de la Plata, y Juan de la Plata, que quería empezar a abrir, una, una especie, empezó ahí una cosa, que estaba muy interesante, que creo que fue, el discoforum, el discoforum, una cosa que ya nos ha perdido, y yo me acuerdo, que es una cosa, que estaba bien, porque se reunían, allí en la cátedra, y pinchaban un disco, en un teléfono, como antiguo, de, yo qué sé, de cualquier cantado, y se comentaba, ¿no? Y yo creo que esto, se debería de volver, a retomar, porque, eso era, muy interesante, lo que se aprendía, después de los comentarios, que se hacía, después de haber escuchado, los discos, a veces, pues ponían allí, ¿no? Y entonces, Juan de la Plata, llamaba a Rafael del Aguilar, y, entonces, nosotros éramos, los primeros, becarios flamencos, y acudía ahí, no, estábamos trabajando, pero de becarios, privacios, ¿no? Conociste los tiempos, de señoritos, de ventas, ¿no? Algo que tocó, algo, un poco, pero algo, pero lo suficiente, para que no se te olvide, ¿no? Por lo menos, que queda ahí, Sí, sí, mejor que se quede ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es, por lo menos, yo no recuerdo, eran muy pocas veces las que te dejaban sin pagar, iba a la barriga, pero normalmente pagaban, ahora, no te pagan, ahora te dan una subvención, y no te la pagan, y entonces, pues, te tienes que convertir en financiero, de las instituciones, ¿no? No sé qué es mejor, yo pienso que mejor que de la época, se quede, pero que, que sean acorde, ¿no? Los proyectos con la financiación, ¿no? Porque si, te embarcas en la producción, y después, hasta luego, acá, pues, imagínate, ¿no? Oye, yo voy a recibir algún momento, que a ti lo que te gustaría es ser señorito, ¿no? Porque tú sabes distinguir muy bien, entre señorito y millonario, ¿no? Hombre, no es lo mismo, yo lo he hecho eso, y lo digo de manera, gráfica, para que se entienda, que es que todo el mundo quiere ser señorito. Y si no, bueno, se puede ver en mil sitios, porque, yo creía que con el tiempo, cuando, tú estás en el instituto, y hay manifestaciones, que la gente sale a la calle, por los derechos, y hay cosas mundiales, de igualdad, de justicia, de libertad, que la gente sale a la calle, son aporregados, son encarcelados, y pasa el tiempo, y la gente, y la gente, lo que quiere ser señorito, digo, pues aquí lo que pasa, es que todo el mundo quiere ser señorito, Y ahora tenemos, los nuevos señoritos, ¿no? Pero vamos, yo creo que la figura del señorito, es un poco, jocosamente hablando, ¿no? de siempre, en un hito de aquello, de levantarse el avance, pero los guitarristas, y los flamencos, no levantaron el avance, porque trabajaban en mí, hasta el avance, He dado tres frases, tuyas antológicas, una, dice, que la guitarra, es el piano de los pobres, ¿no? Eso, forma parte, de un artículo tuyo, ¿no? Otra, en la que dice, que los artistas flamencos, son los sin papeles de la música, y otra, en la que, profundizar, sería cuestión de, entrar en unos conceptos, ya agudos, sobre la propia música, en la que dice, que los trastes de la guitarra, es la mordaza de occidente, ¿por qué no empiezas, por explicarnos, por qué la guitarra, es el piano de los pobres? Bueno, pues, en este caso, porque, no hay un instrumento, tan parecido al piano, como es la guitarra, ¿por qué? Porque la guitarra, es un instrumento polifónico, que puede hacer dos melodías, al mismo tiempo, no vamos a hacer contrapuntes, pero no hace, fuga, puede no hacer igual que un piano, pero en pequeñito, con la diferencia, que la guitarra, es mucho más baratita, entonces, claro, es el piano de los pobres, pues, que, hace que, ya, o sea, lo fácil, y más, y lo bajando que es, ¿no? pero, pero, aparte, también, lo curioso, es que el piano, está aprendizado, para hacer la música, más grande, y sin embargo, la guitarra, es un instrumento, que, está mal diseñado, el diseño de la guitarra, no es eficaz, no hay una guitarra, que, de lo que estamos haciendo, que ve, ¿no? La principal sorprendida, sería la guitarra, ¿no? Lo de los trastes de la guitarra, verdaderamente, es así, como tú titulaste, la mordaza de accidente, en comparación, con otras músicas, bueno, esta es una teoría, ¿no? Otra teoría, que yo he estado, yo he estado tocando mucho, como hoy, me, me interesa mucho, la música del mundo, yo he estado mucho tiempo, tocando con la gente, me interesa mucho, la gente del norte, de África, con la música andalucí, y la música magreí, porque, aquí que hay mucha gente, que hay mucha gente, aficionada a flamenco, yo no he visto todavía, el tiempo que llevo, una música, donde la armonía, vaya después de la melodía, vamos a ver, por Taranta, hace el cantador, un tercio, y después, el músico, da el tono, hacer el techo, y de hacer el tono, ¿por qué es? porque resulta, que hay una confrontación, entre occidente y oriente, entre lo que es, la división, lo que es el sentimiento, de la audición, de las escalas orientales, y occidentales, bueno, esto viene de muy lejos, esto viene ya, antiguamente, de la Grecia antigua, se habían, matemáticas, se dieron cuenta, que la sensibilidad, de occidente, significa, que de un tono, a un tono, a una distancia, y de otra distancia, a otro tono, a otra distancia, eso es, el oído, occidental, pero aquí, veníamos, otra tradición, andalusí, que no, entonces, lo que pasa, que al ponerle, el instrumento, natural, de la música andalusí, de la música ventana, que se hacía aquí, era el instrumento, sin traste, al ponerle, el traste, estamos rechazando, todo este mundo, que hay entre una, otra y otra, por eso digo, que el traste, la mordaza occidente, a la música oriental, que teníamos aquí, ¿no? Pues esto, hay un instrumento, que hay veces, que el guitarrista, tiene que dar la tónica, pero, desde todo, hay un mundo, que el cantador, cada vez se está poniendo más, el cante, se va occidentalizando, cada vez más, y lo hemos rechazado, lo hemos rechazado, diciendo, canta tú, que ya voy a llevar el tono, pero normalmente, la armonía y la música, tienen que ir, construidas horizontalmente. ¿Qué piensas de la incorporación? ¿Qué piensas, no? Porque lo que piensas bien, y de hecho, se te debe, gran parte de esa fusión, con otros instrumentos, ¿no? Que, por cierto, no, no tienen traste, ¿no? Tus magníficas fusiones, con instrumentos, como el contrabajo, como instrumentos de viento, cuando se critica eso, ¿qué piensas, Gerardo? Cuando se critica la fusión, pues está bien que se critique la fusión, yo nunca he pretendido hacer fusión, yo lo que he pretendido, siempre es comunicarme con la, con el resto de los músicos, poder compartir melodías, armonía, improvisaciones, y pienso que, que no es el objetivo, no es la fusión, ¿no? Lo que sí es cierto es que, cuando tú estás tocando con la gente, pues se te van quedando cosas, y esa es la riqueza de, de la multiculturalidad, de la multiculturalidad de la música, ¿no? Piensas que no hay que, intentar hacer fusión, a la fuerza, pero creo que también es muy interesante, que un guitarrista flamenco, pueda tocar con, con cuartos, no estoy sufriendo, estás pegando un malo que hace aquí, con algo negro, y toma, no sé, con las manos, sí, sí, ahí, venga, es algo que has tocado aquí, que está, que está negro, venga, me permitió eso, vamos a ver, Gerardo, ¿cómo conformarías, tu árbol genealógico, en la guitarra? Tú dices que, pues son tus padres guitarristas, Bolina y Manolo de Huelva, que le toca a tu guitarra, a la de Manolo Sanluca, a Paco de Lucía, o a Sabica, ¿cómo es ese árbol genealógico tuyo? Hombre, para empezar nosotros, aquí todo el mundo se da igual, hay mucha gente, ¿no? Nosotros empezamos, escuchando lo que había alrededor, lo que teníamos en casa, y, ya en aquella época, nosotros empezamos a escuchar discos, porque la gente hablaba, cuando alguien, presunido, le tocaba una falseta, le decían, a ver si te crees que era Sabica, le decían en aquella época, este se cree que es Sabica, y entonces ya Sabica, lo escuchábamos en un, en un picú, lo que pasa que lo difícil era hacer coincidir la aguja al principio de la falseta, con el picú, no era difícil, le llevábamos disco y disco para sacar la falseta, ¿no? pero el álbum, pero el álbum, el álbum, el mío, el mío de nuestra generación, ¿no? Javier Bolina, lo escuchábamos en los discos, pocas las grabaciones, para nosotros, yo siempre he sido un guitarista muy vitalista, me fija mucho en los guitarristas del momento, ¿no? Yo siempre me fija mucho, en mi amigo aquí presente, el peliquín, porque ha sido el tocado, que ha tenido más alegría del mundo, dejaré tocando la guitarra, siempre tiene más alegría, que siempre tocando por la guitarra, después lo hemos fijado mucho también, en el Merchaud de Marchena, en el Niño Ricardo, los antiguos, y después ya Serranito, hubo una época que era impresionante, como tocaba ese hombre, era impresionante, y a partir de ahí, pues bueno, muchísima gente, yo creo que no hay un árbol genológico, hay generaciones, y en las generaciones hay gente muy valiosa, ¿no? ¿Tú eres más de Ricardo que de Sabica? Bueno, no sé decirte, de Sabica no sé mucho, y de Ricardo tampoco, destaca a Valorio de Huelva, señor Vergo, ahí, ¿no? Por el concepto, ¿no? Destaco la guitarra de Manuel de Huelva, y la guitarra de Javier Molina, por el concepto de lo que es la guitarra flavanca actual, la base, o sea, la estructura, de como tocar, el doctor de Portienta, el doctor de Portienta, las bases venían de Javier Molina, y vamos a volver a hacer lo que yo, y con Paco y con Manolo, ¿se emparenta a tu guitarra en algún momento? Bueno, evidentemente, ahí estuvieron, aparte que han sido grandes estudiosos, grandes virtuosos, grandes maestros, también tuvieron una coyuntura social, que les vino muy bien, que fue el boom de la discográfica, yo me acuerdo en aquella época, de cuando alguien firmaba para grabar con un disco, se hacía una gran fiesta, voy a grabar un disco, en aquella época, ellos también disfrutaron de la situación, de que todavía la gente tenía paciencia para escuchar música, ahora, un espectáculo de música, que no metas cante, que no metas baile, ya se acuerde la gente, pero todavía en aquella época, recuerda que el rock sinfónico, y la época que ya eran auténticos conciertos musicales, no había incluso ni letras, y entonces eso le vino muy bien, por el boom discográfico, por aquella forma, en aquella época, también empezaba a traer la música, la world music, la música étnica, todo eso empezó a abrir campo, y aquella Pagalucía, y además de eso le vino, como en el de O, ahora, no es lo mismo, porque ahora, ahora ya, ya es que no nos quieren, ni siquiera las casas iconográficas, ya es que ya no nos quieren, por ningún lado, entonces, tenemos que convertirnos, en nuestro mundo, para producir, y hacer nuestro propio trabajo. tú hablas ahí, que te da mucho coraje, después de todo ese proceso, que no ha sido fácil, a los que tú denominas artistas surferos, de los que se montan, bueno, yo es que, también tengo que deciros, porque, desde el momento que yo decido, porque veo guitarristas, que trabajan con nosotros, de la gente, que son unos pedazos de guitarristas, que tienen 20 años, que les tengo que echar un cable, pues, hago el disco, que se llama, Jesús, y presenta, la nueva escuela de la guitarra, hay guitarristas, Anton Jiménez, un chaval de Madrid, que es un suelo legal, está Jesús Rosario, que es una guitarra de Escándalo, está José Manuel León, después, hemos hecho el disco, más reciente, de Antonio Rey, guitarrista de Jerez, que todos esos discos, han salido de mi casa, todos esos discos, y te puedo ver más, el disco de, Miguel Ángel Cortés, el disco de Miguel Ochando, todos esos discos, han salido de mi casa, porque yo pensaba, que, que les tenía que abrir las puertas, para publicarse su trabajo, entonces, cuando digo que, que los veo como surferos, a estos niños, a estas guitarristas, es verdad, porque yo hice una gira, de concierto, con todos los niños, los llevé de gira, y yo hice una gira más óptica, le van a utilizar, en grandes teatros, que los niños, nunca se habían visto, en otras igual, y yo creía, que esto le iba a motivar, y que le iba a venir bien, pero el día, que llegamos al aeropuerto, uno, no llega al avión, y no coge al avión, y me llaman, y me dicen, oye, yo llegué, pero el avión se había ido, entonces, nos vamos a girar, venga, se tuvo que ir en otro avión, damos un concierto, pero me da la fiesta, todo el mundo encantado, con los niños, todo el mundo, entonces, nos vamos a fiesta, ahora por la mañana, no se quieren levantar, ahora tenemos que llamarlos, oye, espérate un poquito, después, si el sonido, no les gusta, ya están tocando con mala cara, ya, ya tampoco están a gusto, si tienen hambre, hay que ir para comer, que han comido, ahora tienen sueño, que yo no voy a llevar concierto, entonces, pues me vine a la idea, esta que los veo, que son la juventud, también lo veo, la juventud general, que los niños van de ola en ola, cuando están en la alto, en la cresta de la ola, son felices, son eficaces, son los números, pero cuando hay que subir la ola, entonces, por eso me los veo, como siempre, surfeando, de nuevo a la hora, esa es la expresión, sin darle valor a todo el trabajo, para que el ola levante, que había que hacer antes, ¿no? Y que no le interesa, que si no está, si no es la, nosotros no, que no, ayer, ha llegado a definir a Edex, como un lugar, donde se impone un toque especial, y dijiste, mientras que los gitanos de Valencia, se quieren parecer a Camarón, cantando y tocando a Paco de Lucía, los de Badajoz, tres cuartos de lo mismo, como los de Madrid, en general la gente, se quiere parecer a Morado, a Periquín, ¿no? Claro, claro, no quiere, eso es una realidad, es una realidad, lo que pasa que también, si habla por ejemplo de la vida feliz, pues, o habla de, que sí, que tiene un artista, pero no han tenido, yo creo que no han tenido, esa cantidad de gente, con tanto carisma, en las voces, en los cantes, en los toques, para la gente, se sientan a gusto, con lo que tienen, y quieren, y disfruten de ese patrimonio, porque lo que sí es cierto, es que, la influencia de Camarón, y de Paco, pues, ha dado una cantidad de gente, de ese estilo, pero no se olvidan, con bastante frecuencia, los guitarristas jóvenes, que todos los grandes maestros, habéis sido antes, grandes aficionados al cante, y acompañantes de cante, que quieren ser, Gerardo Núñez, Vicente Amigo, Paco de Lucía, Amado Sanlúcar, directamente, ¿tú crees que eso, no se nota? Sí, pero esos son, esos son los tiempos que vienen, esos son los que vienen, porque lo que, me tocaba vivir, lo que le tocó a ellos vivir, y lo que les tocaba a ellos vivir, es muy diferente, por lo tanto, la idea que tenemos, de lo que ha pasado, se nos va a quedar con nosotros, y lo que viene, es lo que viene. Otra cosa, nosotros no tenemos, la faceta, del intérprete, y el compositor, definía, porque no tenemos, no tenemos, repertorio, entonces, una cosa muy curiosa, que lo sabéis vosotros, ¿por qué las peñas flamencas, y esto va a mi amigo Antonio, que lo sé en mi calor, ¿por qué, cuando un guitarrista, ha tocado, a Paco de Lucía, perfecto, han dicho, sí, 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 pero esta es de Paco, y cuando han hecho, una malegueña, de Chacón, perfecto, se han puesto en pie, en el aplodio, porque alcantese, y la guitarra, Otra cosa, no tenemos, programa, no tenemos tradición, ya, podemos empezar, y por eso, ya hice el disco, de Miguel Ochoando, incluso, está ayudando mucho, también, a las chiquitarristas, a ver conde, que lo incluo, en mis conciertos, porque, no tenemos, por qué ser compositor, e intérprete a la vez, habrá gente, que, que sean geniales, componiendo, yo conozco, guitarristas geniales, como puede ser, bueno, entre comillas, que son capaces, de hacer algunas frases, geniales, pero, después, les suena la guitarra, segura, el paquete, el paquete, un gran guitarrista, un gran compositor, de todo, pero después, una cosa, es la interpretación, entonces, yo creo que con el tiempo, pues si empezaremos a tener, lo que es el intérprete, y el compositor, separado, que hay un compositor, intérprete a la vez, pero es que nosotros, tenemos que componer bien, y tocar bien, porque si no, no vale, y entonces, pues, yo creo que, en el futuro, van a haber guitarristas, que, bueno, ya lo están jodiendo, que no han visto, que no han estado, en una fiesta, en su vida, se preparan, su repete, y los doblos, de delante, incluso, te pueden dar, te pueden dar, hasta un carnet, de maestro, y puedes dar clases, en muchos sitios, ¿eso es lo que viene? Pues, pues, ya veremos, sí, porque, mientras que, el aprendizaje, hasta ayer por la mañana, de la guitarra flamenca, era tan rudimentario, como, en esos tiempos, de Rafael del Águila, evolucionó poco, salvo que, no se ha andado, con un palo, detrás de nadie, mientras tanto, la única cátedra, de guitarra flamenca, hasta que ha aparecido Córdoba, que había para poder tener una licenciatura, estaba en Asterdán, ¿no? ¿Tú qué opinas, de esa dicotomía, que hay, entre la enseñanza arreglada, la no arreglada, cómo anda, ¿tú crees que eso se ordenará alguna vez? ¿Que es conveniente ordenarlo? ¿Que hay cosas que hay que aprender, como se aprenden, y que más vale no tocarlas? No, yo creo que, que es una cosa muy importante, porque nuestra cultura, y la tenemos que tener arreglada, la tenemos que tener, dispuesta, sistematizarla, de alguna manera, lo que pasa que, llevar nuestra, cultura musical, de la calle, llevarla a la universidad, pues, la tenemos que hacer en frágil, que somos los que sabemos de esto, ¿que pasa? Como no tenemos papeles, pues no lo podemos hacer, entonces, resulta que, estos puestos están, cogiendo la gente, que tiene los carnés, que están dando las clases, que están dando los créditos, y entonces, pues resulta que, pero yo creo que, si tú, eres de Jerez, o eres de Sevilla, y quieres que tu hijo, aprenda a tocar la guitarra flamenca, porque tu música, debería haber algún sitio, donde, lo pudiera hacer bien, ¿no? Por eso tú decías, que los artistas flamencos, son los, los sinpapeles de la música, claro, o sea, imposible que, que Paco de Lucía, pueda tener una cátedra, o Manolo, o alguien que no tenga una licenciatura, aunque sea en psicología, historia, o, que posiblemente, sea, eh, posiblemente no, es la única manera, de poder tener, aunque hayan sido alumnos, de los propios maestros, ¿no? Sí, bueno, ya es una cuestión de docencia, que hay gente mucho más, más extradura, pero lo que sí está claro, es que cualquier licenciatura, puede ser un doctor en el cabrón, sí, sí, pero Manolo Sanlúcar, por ejemplo, no puede tener una cátedra de guitarra, porque no tiene ninguna licenciatura, posiblemente, esté por encima suya, un alumno, porque tenga una licenciatura, sea en historia, o en cualquier otra cosa, ¿por qué llegaste a decir, que en Jerez, no hay cantadores de reemplazo? Porque, la verdad, porque, hombre, que a mí mismo, que un cantador, para que se pueda decir, un cantador, soy cantador, qué menos que, pues que haga, cuatro cantos, ¿no? Cuatro, ¿no? Pero, la realidad es que, parece ser que, a la gente joven, no le, no se aficionan, no llegan a, a aficionarse, creo que es eso, creo que no se aficionan, por el estudio del cante, por el cante flamenco, ¿no? Hay muchas personas, en tu pendiente, en los éxitos, en el glamour, en la discográfica, en el pelotazo, y tal, y creo que hay pocos, yo creo que, ahora mismo, en Jerez, cantadores, o aficionados, que están apuntando, de 20, 23, 24, para abajo, hay pocos, ¿no? Hay alguno por ahí, ¿no? Antonio, ¿tú crees de la peña? Hay cantadores, hay reemplazos, no hay reemplazos. Aquí siempre, este agro de frío, nos quejamos, los aficionados, son cortitos, que los cantadores de Jerez, son cortitos. Últimamente, parece que hay, hay una nueva ola, de que hay, que se están preocupando, un poquito, pero aquí, todos sabemos, que incluso, grandes figuras de Jerez, pues, han vivido, de cuatro o cinco cantes, no han interpretado mal, ¿no? Bien. ¿Y por qué me dedicaste, aquella seguidilla hermosísima, a ese personaje, titulado Remache? ¿Qué os reivindicaste ahí? Porque, yo estuve una vez, en la calle, en la calle, en la calle La Merced, en una boda, en un bostizio, lo cual hacía muchísimo tiempo, y había un señor muy mayor, que estaba tal, me dijeron, este es Remache, un seguidrilleros. Y se me quedó, a la calle Impresión, se me quedó, y lo dediqué, esa febrilla. ¿Sigues pensando, que en sus tiempos, Tío Borrico, fue un cantador, considerado, de segunda división, y después, se ha enaltecido, con el paso de los tiempos? Yo lo sé. ¿Te dio coraje, eso siempre? Bueno, yo era muy joven, pero yo siempre, veía que el Tío Borrico, que a mí me gustaba muchísimo, él estaba, lo que estaba, y siempre el tío estaba ahí, 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 y a pasar tiempo, y se ha, se ha hablado, y se ha hablado muchísimo, ¿no? Tres tópicos, gitanos, no gitanos, la voz rota, mártires, y tiranía del compás, ¿no? ¿Tiene eso, supervivencia? Hay que tener la voz rota, para ser un buen cantador, piensa, hay que ser gitanos, los gitanos, tú, ese distingo, no, en el Jerez profundo. Yo pienso que, el arte, nadie, es propietario del arte, nadie tiene la propiedad del arte, y el arte está, quien lo tiene, y quien lo tenga, pues, que lo disfrute, pero, el arte, es para la persona, yo creo que con eso ya te, vale, pues para terminar, antes de entrar en el coloquio, he preparado aquí, una, más que, eh, detallada, batería de preguntas cortas, que requieren de una respuesta corta, después abriremos, para que ustedes, puedan preguntar, lo que queráis a, a Gerardo, con el que podríamos hablar, muchísimos más temas, pero que, prefiero que seáis vosotros, quienes establezcáis, ese diálogo, que conforman, este, este curso. Gerardo, fino, oloroso, o manzanilla. y, 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 Pedro, y, ¿te gusta? España y Jerez, ¿te habían dicho eso? España, Jerez, sin la I. ¿A quién se le ocurriría eso? ¿Cuál fue eso? A quién se lo cuento yo, a Zorril. La ciudad, el campo, el asfalto, la tierra, Pues, para mí, yo me quedo un poquito de cada, un poquito de todo, ¿no? Un aroma. El vino, ¿cuánto se hace bueno? El que sea. Cuando se hace mal, vamos a tú. ¿Un poeta? Un poeta, pues el último que estoy leyendo, que es, eh, Ana. ¿Qué poeta es? Marcos Ana. Marcos Ana. Ah, bien. ¿Un cante? Un cante, no, muchos cantes. Uno. Uno, pues, el Martinete, el Soleá, la Seguiría. Más de uno. Ahí te he dejado, que te tire largo, pero aquí no. Un cantador, o una cantadora, o un cantador y una cantadora. Una cantadora, a mí me llama mucho, una cantadora de Jerez, que nadie habla mucho, que dice, no, da la bolola. Yo tuve gracia de conocerla, porque iba como el Eterrista del Chicle, íbamos a un, a una casa en el campo que tenía, y te ponés ahí media botella de vino, y te acabamos la guitarra, y la hacíamos cantar. Y siempre se me quedó, la bolola. ¿Y un cantador? A mí me gustan muchas agujetas. Un bailador. Un bailador, Mario Maya. Una bailadora, aparte de Carmen Cortés, pues Carmen Maya. Un toque. Un toque. Cojo. Pues... Es que no lo piense. Es que el toque no puede ser de noche. No, no, pero no lo piense. Tienes que ver, es un toque, seguro que se te viene uno. Dilo. No, se me viene fragmento, porque hay un fragmento que a nosotros nos embrujó, fue cuando Paco Lucía publicó un disco que se llamaba Almorayma, y tiene una rondeña que empezaba y una nota vuelve para... Y eso, y madre mía, y eso te... Pero un toque sería la bulería. ¿Una película? ¿Una película? Esta tierra es mía. ¿Un actor? ¿Un actor? Un actor, un actor, un actor. ¿Español? Sí, sí, te guste. Pues... A mí me gusta mucho Fernando Fernández Gómez. ¿Y de actriz? ¿Una actriz? La Betty Davis. ¿Una manía, Gerardo? ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manía? ¿Manía es qué? Creo que tengo que tener muchas, ¿no? ¿Manías que son defectos, no? No, no, defectos no. Mira, Me contó Carmen Linares una manía que tiene de siempre que antes de salir al escenario se tiene que lavar las manos. ¿Que yo? No. Ah, ella, ella. Yo no sé, yo creo que tú también te lavarás las manos. Pero ella antes de salir tiene que lavarse las manos. Muchas veces tiene que ir por agua mineral en un festival de estos que no hay camerinos ni nada. Una manía es eso, por ejemplo, no deja que la guitarra se ponga de cierta manera, sacarla de una, la ropa, no sé. Pero eso es una competición, ¿no? No, no llega a eso. Es una manía. Es una competición. No tenemos un saco. Pero maniáticos no. Muchas maniadas. Y una superstición, ¿eh? Concesable. Yo procuro no tocar ciertas cosas con la guitarra. Porque me quería más ver que se me ha metido dentro y yo prefiero no... Yo hasta cuando voy el coche hago así. Cuando paso por aquí por el poder de cuñado pues lo va, por... Empieza por el poder, ¿no? Pues ya está. Es fácil correr más la cortinilla. ¿Para comer cucharada y paso atrás o meza y mantel? Meza y mantel. ¿Qué tanto por ciento de bohemia debe tener un artista? ¿O cuánto te echas tú a ti? Va por épocas, ¿no? A veces te da la... Yo creo que la bohemia en los días que corren porque decía, como decía, bohemia con trabajo. Sin trabajo eres mendigo. La bohemia hoy en... Para mí un día la bohemia consiste en que tú hagas las cosas porque salen de ti. No pensando en el beneficio que va a tener ni posicionarte ni en hacer, sino tú hoy en día ser un bohemia y dedicarte a lo que te guste. ¿Qué necesitas para la inspiración? Yo es que no creo en... Bueno, no es que no crea. Son cosas que vienen muy bien. Al comercio del arte nos viene muy bien igual que los duendes flamencos, ¿no? Y el duende y la inspiración. La inspiración no. La inspiración es que el ser humano tiene necesidad de compartir su vivencia. Entonces, cuando tú llegas acumulando porque te interesa o te gusta y tú empiezas a escuchar y al final se te va quedando cosas adentro, te llega un momento en que sales. Y que la inspiración no. La inspiración no es que tiene algo que contar. ¿Un sueño? ¿Sueño? Bueno, pues no tengo mucho demasiado sueño. Bueno, sueño sí tengo mucho. ¿Eres dormilón? ¿Eres dormilón? Sí, 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 sí. Si tu hija te dijera que quiere ser artista, ¿qué pasaría? Pues yo encantado. Y una última pregunta de actualidad de periódicos de estos días. Se levanta una gran probabilidad sobre la manera de gestión, etcétera, de la sociedad general de autores, ¿no? Donde el mundo del flamenco anda quizás un poco extraviado, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? ¿En concretamente de qué? ¿De la invasión de la intimidad privada? ¿De qué? De reparto de beneficios, de desorden total en el mundo del flamenco donde hay cosas que están registradas por gente que no le corresponde, registros que no son reales, repartos que no se sabe por dónde van, etcétera. Bueno, entonces, la sociedad de autores es una empresa en la intimidad muy grande, grande físicamente, con muchos empleados también, importante económicamente y muy grande. Y después, la política de la sociedad, la sociedad de autores es una sociedad recaudadora, que lo que se trata es de recaudar, y a partir de ahí pues tienen que utilizar cualquier medio posible para recaudar, ¿no? Después, la autoría de los derechos de autores. Los derechos de autores son propiedades intelectuales que se compran y se venden. Muchas veces es muy fácil decir, ya se ha quedado con los derechos, ya se ha quedado con los derechos, te lo han comprado, tú lo has vendido y te han quedado con los derechos y te lo han vendido y te han dado tu dinero. Así que no van a regalar más, que algún día es cobrante. Otra cosa, el patrimonio popular, las letras populares, ¿de quién son la autoría de las letras populares? Pues son las autores del que las hace, del que la, del que, una letra popular se entiende como una letra que no tiene autor conocido, aunque también puede ser popular en letras con autores conocidos. Entonces, si tú coges algo que está en el, en el catálogo popular, los derechos, o igual que la música cuando ya transcriben, o no sé si se dice la palabra, transcriben los derechos del autor, pues a partir de ahí el que, yo ahora mismo grabo Carmen de Vicente, pues los derechos serían páginas, para que los, eso, lo que sí es cierto es que muchas veces se han cogido letras de, de, de los machados y les se han cambiado dos palabritas, dos cosas y se han puesto la autoridad. Después, la política del canon, si a lo que te refieres, que es lo que más nos trae ahora entre vanos, pues, pues tiene su, su conque. Lo que también nos perjudica muchísimo es que tú grabas un disco, que yo pongo mi dinero y que si no hay más dinero, no hay más discos. Está claro, si tú no tienes más financiación, se acaban los discos. Y entonces, si tú coges, lo metes en tu carpeta que se comparten los archivos con todo el mundo y mañana tiene 3.000 descargas, bien, por otro lado, hay un grupo de rock americano, inglés, creo que es americano, se llama RIM, que saca su disco en descarga gratuita y la ofrece en su página gratuita y va a todo el mundo y tienen como 2 millones de descargas. Después se pone el disco en la guita y va a tener todos los récords. O sea, que tampoco la descarga gratuita tampoco es totalmente negativa, también puede ser positivo. Pero el papel de la exposición de autora yo creo que es algo más extenso que yo creo que está bien que si yo es que el otro día me llega un email y dice bueno, ¿por qué tiene que un arquitecto cobrar cada vez que tú vaya a entrar en el edificio? ¿No es lo mismo, no? ¿O es lo mismo? Yo creo que no es lo mismo. Porque yo tú puedes coger tu música o no cogerla. Yo no puedo eludir el puente del arquitecto o lo que sea. Yo tampoco lo voy a defender. Pero el problema es ya no es la copia privada. El problema es cuando tú haces negocio con la música con la propiedad intelectual de los demás. O sea, si yo monto una caseta de feria y para atraer al público pongo un tema de perejín por bulería para atraer a la gente y yo hago negocio todo el mundo hace negocio y nosotros bueno, puede ser, ¿no? Yo creo que los derechos están ahí pero lo que es el lobby de la CAE que es un lobby importante y eso sería otra cuestión, ¿no? ¿Tú estás satisfecho con la gestión de lo tuyo, ¿no? Con la gestión de mi 282 no estoy lo suficientemente satisfecho porque porque claro, los artistas vivos de la música lo que tenemos que procurar es que si vamos a un concierto tenemos que cobrar un derecho que se cobre pero normalmente no es así, ¿no? bien. Gracias. Gracias. Gracias.